¿En qué coincide el gobierno anterior y este? Bueno, obviamente hay muchas coincidencias. Y hay varios senadores que votan lo mismo. Sí, por ejemplo, a ver, son diametralmente opuestos en varias cuestiones. Pero hay algunas que coinciden, yo no sé si por una cuestión de practicidad o no. Si no, fíjense esto, que tiene que ver con la prórroga de la hora 12, un plan que anunció el gobierno anterior y que este gobierno no continúa. Pero fíjense en los considerandos de la norma que prorroga y que se publica hoy en un volatil oficial, que tiene que ver con la prórroga hasta el día 30 de septiembre del plan Ahora 12. Que dicho programa se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar el acceso a los bienes y servicios, dinamizar el consumo, incrementar y sostener los niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local y consolidar la creación de más y mejor empleo. Un párrafo copy-paste, ¿no? Copia y pegado del párrafo original que dio origen a este programa, que lo implementó el anterior gobierno y que este lo va a continuar hasta el día 30 de septiembre próximo. Más allá de esa anécdota, detalle menor, digamos, vamos a decir esto justamente, que el plan se prorroga con esos justificativos, cuáles son los rubros que entran, ¿eh? Usted seguramente lo conoce ya a este programa que rige de jueves a domingo, 12 cuotas sin interés con la mayoría de las tarjetas, línea blanca, sigue vigente línea blanca, lavarropas, secarropas, cocinas, hornos, entre otros, indumentaria, prendas de vestir, entre otras cuestiones, obviamente dentro de ese rubro. Primero, seguimos, calzado y barroquinería, también entra ahí, calzado deportivo, no deportivo, materiales para la construcción de diferente tipo, muebles, todo artículo de mueblería, bicicletas también, sus partes y piezas, motos, hasta un precio final no superior a los 23.000 pesos, siempre días jueves y domingos, turismo para hoteles de hasta 3 estrellas, además de viajes en colectivo de larga distancia dentro del territorio nacional, colchonería, vos, Tano, que estás por comprar un colchón, un somier, ahí está, 12 cuotas juegas a domingo para colchones y somier, libros, esto es para Eduardo, también, no, bueno, librería anteojos, ahí sí para Eduardo, hasta 2.500 pesos los anteojos, artículo de librería, juguetes y juegos de mesa, aunque con esta particularidad, solamente los días 15 al 21 de agosto del 2016, ya falta rato para los juguetes y juegos de mesa. Prórrroga, entonces, de este plan que permite pagar, hasta en 12 cuotas, diferentes artículos que son los que hemos mencionado ahora.